Hay ocasiones donde hemos cometido maldad y nos abruma la idea de que eso pudiera traer efectos negativos o consecuencias nocivas en otros y también en uno. Pues tengo para decirte que en el Dios nuestro hay solución a eso. Así que Dios puede revertir tus malos efectos. Y eso lo enseña David en el Salmo 69.5. Oh Dios, tú conoces mi insensatez y mis transgresiones no te son ocultas. No se avergüencen de mí los que en ti esperan. Allí vemos tres asuntos. La invocación, oh Dios. La confesión, tú conoces mi insensatez y mis transgresiones no te son ocultas. El ruego, no se avergüencen de mí los que en ti esperan. Lo primero que salte a la vista es que cuando vayamos a invocar el nombre de Dios, a orarle al Señor, lo primero que debemos hacer es ejercer fe. En otras palabras, poner nuestros ojos en Él. Nótense que David vio al Dios Omnipotente y lo sabemos por la transformación que eso puso en Él. Es decir, la visión de fe del Señor es una visión transformadora. Nótense que este hombre siendo perseguido, casi atrapado, no lo atraparon, pero estaba casi atrapado, con un miedo terrible de que lo mataran. El intelecto de él se elevó y hizo una poesía o un salmo con dolor, con aflicción. Así que es bueno, es ventajoso cuando Dios nos pone a estar afligidos por amor a su nombre. Y en él es pues notoria la influencia de su espíritu, su crecido intelecto. Y se nota también la influencia del espíritu en que produjo dos cosas en él. Humildad y sinceridad. Nótense, tú conoces mi insensatez. Dicho de otro modo, tú sabes que yo soy necio, que soy un estúpido, un tonto, como una bestia, es que yo me comporto. Eso se llama humildad, eso se llama sinceridad. Y luego confiesa su culpa. Mis transgresiones, todo el mal que yo he hecho, no te es oculto. O dicho de otro modo, perdóname. Y de aquí aprendemos que el creyente en ocasiones se siente mal, pero él siempre está bien. ¿Y por qué él está bien? Porque Dios, el Dios omnipotente y creador en Jesucristo, es suyo. Todo es de él. Así que lo que pide aquí es que otros no sean mal afectados con su insensatez y sus transgresiones. O lo que decíamos al principio, que nuestras maldades, que nuestro hierro, que nuestros errores, no nos alcancen. ¡Wow! Esto es lo que llamaríamos una gran salvación. ¡Salvación! Dios ha unido su gloria en Cristo con nuestro beneficio para librarnos de todo mal, para proteger nuestra reputación. Que otros no sean mal afectados o perjudicados. Recordemos lo que él hizo con el rey Ezequías, que volvió el sol. Solo Dios detiene el tiempo y lo vuelve hacia atrás. Así que esto es maravilloso. Y repetimos, solo Dios puede y quiere revertir tus malos efectos. ¿Y cómo? Mediante la oración de fe. Notamos también aquí que la fe es el canal mediante el cual el poder de Dios viene a favor de nosotros. Así que al final, hacemos o hago nuestra esta oración. Oh Dios, tú conoces mi insensatez. Mis transgresiones no te son ocultas. No se avergüencen de mí los que en ti esperan. Amén. Amén. Amén.